A través de todas las áreas de la Secretaría de Desarrollo Social, Cultura, Deporte, de los Núcleos de Acceso y Conocimiento, llevamos, junto con todos los coordinadores del área, llevamos las actividades a los chicos de los barrios, y las vecinales, distintos lugares de nuestra ciudad. El domingo pasado tuvimos una actividad más que especial, con un grupo de teatro, trajeron a los personajes de Disney, la verdad que el Parque Recreativo Eva Perón, colmado de gente, y en cada actividad que hicimos en los barrios, alrededor de 50 a 100 chicos participando de las actividades que en la primera semana las llevaron adelante la gente de Cultura, las maestras jardineras, y en la segunda, esta semana que está terminando, el área de deportes. Bueno, mañana tenemos un cierre con todas las áreas de deportes y cultura, diferentes actividades recreativas y deportivas, demostraciones, y en el Parque Recreativo Eva Perón, nuevamente. Estar en la gente de deporte, con malabaristas, destrezas, telas, que, bueno, lo volveremos nuevamente a ir al mástil del ingreso al colgar las telas para que, bueno, las chicas puedan mostrar su arte. Y después, bueno, la maestra jardinera, con diferentes actividades recreativas para los chicos, en el NAC, con las consolas de Wii, las computadoras, con los juegos, la sala de microcine, pasándole películas. Bueno, nuestros artesanos, que siempre están presentes ahí en el Parque Recreativo, también para los padres. Y, bueno, y un cierre con música de un grupo local, gracias a vos. A partir de las 14 y 30, en el parque, también hay transporte público en ese horario, de 14 a 18 horas, así que para que toda la familia pueda asistir al parque mañana.